Vamos a trabajar una cumbia, agarra a tu pareja y vámonos al centro de la pista porque este tema nos dice hoy en homenaje a una de las personas que nos está acompañando, el señor Lucio Zárate, rumba caliente en este bonito programa, una de esas cumbias sabrosas en esta bonita ocasión para que lo bailen, la gocen, lo disfruten y por supuesto el señor Lucio Zárate recuerda estos bonitos temas, aquellos ayeres con sonido Disneylandia, el tema nos dice Vamos a trabajar este tema y nos vamos al centro de la pista, toda la banda cumbia, mera de Santa María, chicanos del tema nos dice ¡Sale! ¡Venga los sabrosos! ¡Ándale Chaplin! ¡Hoy y mañana en esta, en la otra y en la otra! ¡Vamos a los que la plaza! Axel Contreras, Disco Móvil Pachón ¡Sabor! ¡Qué bonita se ve la pista! ¡Qué bonito inicia! ¡Venga los sabrosos! ¡El tema nos dice! ¡Rapapapapapa! ¡Dice! ¡Que llora el acordeón! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mi carnal es Richie! ¡Jubitos! ¡Ila que rabiela! ¡Sale! Venga lo sabroso Qué bonita cumbia Lalito Merino Venga Sabroso Qué bonita cumbia Porque no se amenaza ni mentada Simplemente haciendo presencia Acto de presencia Llegó mi carnal, famosísimo baby Toda la banda sí Que los fármacos dos Se ya presenten el día de hoy Que venga sabroso a la cumbia Que venga sabroso a la cumbia Miguelito Perroncito Toda la comitiva Qué bonito que baila esa chamaca Salud Llegó la banda de Toluca Mi carnal, el gurí Y la familia López Qué bonito tema Con la cumbia de quemarropa Sabor Ingeniero Arenas Sabor La cosa tira La cosa tira Sabroso Andale Alancito Échenme humo que me lo cobre No chingues Salud Venga sabroso, venga sabroso Las cámaras de Pizgamig Andale Bailando sabroso Bailando sabroso Échale a la quemarropa Échale a la quemarropa Que bonita cumbia Échale sabroso Que rico dice Échale a la quemarropa Es con la vilpachora Se acaba Se acaba la rola El Rey Demonio Llegó la gente de sonido Como estrella La sensación Ándale famoso Como nuevo Y el famoso Cuisillo Lobo Mi carnal El Charlie Mix Y la ciudad del futuro Ándale Se acaba Venga sabroso Venga sabroso Delincuencia organizada Colonia Pensil Está de fiesta Próximo mes de agosto Celebrando Los famosísimos Piña y la patrona Chupacabras Blanquita Con toda su producción Sonido Caribbean Y el single Todo gratis Toda la banda De la Pensil Ándale Échale para discos Sin sonido Luna Hamburguesita La voz Cuisillo La banda de sonido Nueva Cara Nuevo Maracaibo Banda de ciudad Del futuro Ciudad Cuauhtémoc Ándale Venga sabroso A la cumbre Que se acaba Sonido nuevo Maracaibo Rumba Caracas Y Cuisillo La voz Anda el famoso Disco Luna Se acaba Se acaba Hasta ahí nada más Que bonito tema Que acabamos de trabajar Hoy en este bonito programa Una cumbia de quemarropa Hoy en esta bonita ocasión Con la gente bonita Que nos está empezando a acompañar Que nos está Sintonizando Hoy en esta bonita Con la gente bonita Come Path Quis 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 Quis